Buenas tardes, sin más dilación, pues vamos a comenzar, como siempre, pues con una oración Oh, rosa mística de Guadalupe, rosa brillante que embellece el cielo, como estrella de la mañana que anuncia la aurora de los nuevos tiempos Madre corredentora, medianera y abogada, señora de todos los pueblos, dama blanca, reina de la paz y lirio blanco de la Trinidad Santa Báñanos en tu río de luz admirable, haznos espejo de tu corazón inmaculado y concédenos ser primicias del reino eucarístico de tu Hijo. Amén Muy bien, pues hoy los temas, voy a poner la presentación en grande Los temas que vamos a tratar en la charla, en esta sesión de preguntas y respuestas Primero sobre la imagen de la Virgen de Guadalupe Después sobre el nombre de la Virgen de Guadalupe Después sobre las primicias y la Virgen de Guadalupe Luego hablaremos de la astronomía sagrada y la Virgen de Guadalupe Por último sobre desarrollos de acontecimientos Y como siempre pues hablaremos de mis trabajos Pues vamos a comenzar las preguntas sobre la imagen de la Virgen de Guadalupe La primera pregunta dice Es cierto que la pintura está flotando sobre la tilma Como unos 3 milímetros Bueno, pues vamos a ver No, no está, no consigo, sí, esto es Esta fotografía de la tilma por el revés Es la que está publicada por un conocido, un experto En un libro sobre la Virgen de Guadalupe Y hace ya bastantes años Pues es una fotografía del revés de la tilma Entonces es evidente que los colores han traspasado la tilma Por tanto decir, como a veces se dice Porque la NASA hizo un estudio y pudo comprobar Que se puede pasar un láser muy fino entre los colores y la tilma Pues eso no tiene ningún sentido Es evidente que los colores han traspasado la tilma Y los que dicen que la imagen está flotante sobre la tilma Pues no, no es correcto, no es correcto Esta es la prueba más determinante sobre ese tema Bien, pues sigamos a la siguiente pregunta La siguiente pregunta es Dicen que la figura de la Virgen aprovecha hasta las manchas Que tenía la tilma para su composición La tilma era una prenda de abrigo Y por tanto pues no era nueva Entonces pues tenía sus manchas Y efectivamente pues aquí vemos En esta composición como hay manchas Que lo que aprovechan es precisamente para sombrear El rostro El soporte La tilma era una prenda de vestir Entonces los defectos de esa prenda que era un tanto burda Como las manchas y los nudos Pues ayudan a componer la figura celestial Así como Dios usa también nuestros errores Nuestras faltas, nuestros pecados Para nuestro bien al fin y al cabo Pues lo mismo Dios compuso la maravillosa figura de la Virgen de Guadalupe Con elementos incorrectos Pero el resultado es que finalmente la imagen es perfecta Su imagen se compone de tintes conocidos y otros desconocidos Como veremos ahora después Algunos erróneamente han pensado que hay una imagen original y unos añadidos Pero no es así El Nicán asegura Que es la narración de la aparición Que todo se imprimió Ante el obispo de un solo golpe Sí, Guillermo Lo he visto y lo voy a utilizar en el momento Gracias El ángel Toma el manto Con una mano Y la túnica con otra mano Como diciendo Esto es el cielo y esto es la tierra La túnica es la tierra El manto Pero lo más curioso es que También Bueno, está descolocado Pero esta zona Que es la zapatilla No está coloreada Es directamente el color base de la tilma En lo que sería la zapatilla Solo tejido de la tilma sin pintura Y el color del manto Es un azul verde Que es fusión del azul del cielo Y el verde de la tierra La presentación se ve más pequeña Pero ya está bien Ya ahora mismo la presentación se ve grande Digo yo Yo también la estoy viendo Bien Bueno, aquí tenemos ejemplo De cómo está usada Pues un análisis de esas manchas Para componer la figura Para dar el tono Incluso pues para la sombra del labio Pues Y todas Bueno Aquí tenemos otro análisis De dónde estaban esas manchas Y cómo quedan integradas perfectamente En la figura Para que se vea bien Entonces en realidad Es una imagen que no está pensada Para ser vista de cerca Sino está pensada para ser vista de lejos Donde todo se integra La vista cercana Revela detalles De la manufactura Y detecta defectos Esas manchas originales Están Pero Construyen cuando se ven de lejos Y ayudan a percibir Una imagen equilibrada Lo mismo que el Señor Usa nuestras faltas y pecados Como decía hace un momento Para nuestro bien Y con elementos incorrectos Finalmente pues La imagen es perfecta Bien La siguiente pregunta dice ¿Algún estudio asegura Que la imagen es fruto De una figura original Y que luego hubo Un pintor que añadió Otros elementos Para completar Su ornamentación? Bueno La tradición dice Que la estampación fue Milagrosa En un momento Hay muchas pinturas Delante del obispo San Juan Diego Enseñándola Y hay multitud de pinturas Que reflejan esta tradición El soporte de la pintura Es una tilma O ayate Que es una prenda indígena De tipo poncho Confeccionada con tejido vegetal Semejante al esparto Su duración No es mayor De 40-50 años Y no está preparado Ese tejido Para pintar encima La imagen Está formada Por una mezcla De tintes conocidos Y de sustancias desconocidas Esto pues alguna vez Se ha podido analizar Por personas Muy insignes Algún hilito Alguna cosa Y esto es la conclusión Que ellos decían Y entonces Ciertas áreas Parecen tener Distinta profundidad Según se observan Más o menos cerca Incluso Algunos han pensado Entonces Que hay Una imagen original Y unos añadidos Sin embargo Nicamo Pogua Dice que no Que todo a la vez Y esto Para mi gusto Es que simboliza El interés de Dios Por la unión De lo humano Con lo divino Para construir Para construir Nuestra santidad Para construir El propio templo La casita sagrada Que la virgen Va a pedirle A San Juan Diego No, le ha pedido A San Juan Diego En la cumbre del cerrello Que es la inhabitación Trinitaria De Dios En el hombre Entonces Estos serían Los que hablan De este tipo De De Un Cosas O sea Una Una imagen original Y unos añadidos Para que quedara Bonito Que ha hecho La mano del hombre Pues 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 Esta Dividen Estos serían Las estrellas Siempre caen En los añadidos Incluso los rayos También se dan Como añadidos Y el borde En general El dorado Es un pigmento Por lo visto Conocido Y entonces Pues todo lo dorado Pues lo Lo ponen Como añadido Y entonces Pues en distintos Incluso En conocidos Estudios De Aquí por ejemplo En este web Miracle Hunter Pues he tomado Pues he tomado Esta imagen De allí Pues Pues la verdad Es que Esa división Que se propone Según deducciones A partir de la fotografía Infrarroja O del análisis De la composición Conocida O no De los pigmentos Pues Las estrellas Van a ser La Precisamente Como se dan Como añadidos Pues va a ser Precisamente La El mejor argumento Para demostrar Que no hay añadidos Porque la posición De las estrellas En más de 150 copias Que se han estudiado A lo largo De Hechas A lo largo De cuatro siglos Nunca Han acertado En su posición Con la misma Del original De modo que Solo la posición De las estrellas En el original Es La que Es única Y esa es La que es Correcta En el firmamento Es un mapa De estrellas La tilma Entonces Se puede decir Que ningún pintor Humano Supo pintar Las estrellas Reales Entonces Efectivamente Las estrellas El manto De la virgen De Guadalupe Contiene 46 estrellas 24 En el lado Derecho Suyo Que es Según la vemos El de la derecha Porque está en espejo Y 22 En el lado Izquierdo Curiosos números Porque 24 es 8 por 3 O 12 más 12 Que son números Perfectos 22 es 11 más 11 Que es la Trinidad O Dios Uno Entonces Esa posición De las estrellas Que parece aleatoria Es una Proyección Anamórfica Especular De la situación Real En el cielo De esas 46 Estrellas Importantes Es como si Sobre un vaso Cilíndrico Pusiéramos Una distribución De estrellas Pues se verían Se verían Como una Imagen formada Esto es Lo que es Una proyección Anamórfica Y entonces La situación Coincide con La del cielo En un momento En el momento De la aparición Milagrosa Bueno pues Resulta que Tomando Estas copias De la Imagen Resulta que Ninguna De las copias Humanas Que se han realizado Durante siglos Han acertado Han acertado Con la posición Que está aquí Sobrepuesta En distintos colores La posición Correcta De las estrellas Que es la posición Que tiene El original De la tilma Lo cual Significa Que ningún Pintor Pintó estrellas Encima de una Imagen original Si lo hubiera Hecho Como todos Los pintores Que lo han hecho Haciendo copias Se habría Equivocado Y hoy No sería posible Hablar de estrellas Reales En el manto De la virgen Adecuadamente En conclusión No hay añadidos Sino que todo Lo conocido O desconocido Lo conocido Porque es Pigmento humano O desconocido Porque es un pigmento Que no lo conocemos Que es divino Vamos a decir Se imprimió Por Dios Al inicio Y vuelvo a decir Esto simboliza El interés De Dios Por unir Lo humano Con lo divino ¿Para qué? Para construir El propio Templo espiritual Que es Precisamente A lo que vino La virgen María A pedir Una casita sagrada Que es la inhabitación Trinitaria En el hombre Bien Volvamos Vayamos a Bien La siguiente pregunta Dice ¿Cree usted Que la imagen Milagrosa Original Tenía una corona Que ha sido Eliminada? Bueno Pues es evidente Que en las copias En las copias Durante también Muchos siglos Como dije En la última En las charlas La última charla Pues todas las copias Aparecen con una Corona Y precisamente Esta persona Que me decía Hace un momento Que si miraba Puedo Precisamente El Mostrar Bueno Puedo leer Lo que me escribe Me dice En alguna época Del siglo XVIII A la imagen De la Santísima Virgen Se le puso Una cinta dorada En la cabeza Para simular Una corona Con los rayos Del sol Que estaban Sobre la cabeza De la Virgen Y poder Empatarla Con la De la Descripción Del apocalipsis En la imagen Original Se ven los rayos Del sol Por encima De la cabeza Ya que El original Era más grande De la parte superior Y por alguna Mala decisión Recortaron La imagen Para ajustarla Al marco Que tenía En ese momento No sé No sé Si está Registrado Este hecho Bueno También me dice Que la forma De huevo De las réplicas De la imagen De la Virgen Significa Significa que viene De lo alto Y esa era La forma De mostrarlo En esas pinturas De la época Me ha adjuntado Una imagen Que no he podido No me ha dado tiempo Porque ha llegado Cinco minutos Antes de empezar Pero entonces Vuelvo a decir Esto es efectivamente Es como Habitualmente Se ha Representado Siempre En las copias La Virgen Ya sabemos Que las Estrellas No coinciden Pero es curioso Que todas Tenían Esta Corona Yo he estado Haciendo Un pequeño Análisis De unas Buenas fotos Del original Que tomó Carlos Calzada Perdón Del original No De una copia Auténtica Autenticada Del original En formato RAW Que es un formato Que luego te permite Mucho contraste Y entonces Pues he estado Viendo Pues este Con detalle Todos los Rayos Solares Que hay Encima De la cabeza La G es Grueso La F Fino El rayo solar Que va surgiendo Y No hay Interrupción Entre fino Grueso Fino Grueso Fino Grueso No hay interrupción Y Esta es una Buena Una buena Copia Entonces En esta copia Se ve que Hay unos Rayos Que se utilizan Con esta Cinta O con esto Como fuera Y que se ve que Tiene más altura Esta copia Que la actual Original En donde Bueno pues En concreto Hay diez Rayos Que forman Su corona Esto Analizando Pues unas Treinta Copias De la Virgen Mayoritariamente Se utilizan En Las Coronas De las copias Se utilizan Diez Rayos En segundo lugar Un poco menos Otras veces Se hacen Nueve Y ya Mucho más Raramente Once Rayos O siete Rayos Ya son Mucho más Raros Por tanto Se puede Aseguraría Que la corona Original Tiene Diez De estos Rayos Que rodean A la Virgen Cuyo Cuyo Número Tampoco es Aleatorio Como vamos a ver Ahora después Pues hay Ciento Cuarenta y cuatro Rayos De los cuales Diez Son Corona Entonces En el original Los diez Rayos Que están Más Próximos A lo que es En las copias Esos diez Coronas Hoy en día Serían Estos Que he señalado Aquí Con esta Línea Roja Empezando A la izquierda Fino Terminando La derecha En grueso Estos diez Rayos Corresponderían A la Corona Original Al parecer Bueno No puedo Asegurar Cien por cien Pero parece ser Que esto es Hay una Abrumadora Una Abrumadora Con Contraste Histórico De que ahí Había Una Corona En el Original Bien ¿Es verdad Que se ha retocado El rostro De la imagen Original Para darle Un aspecto Mestizo? Bueno Pues Pues En las fotos Que tomaron En el año 1923 Ya se había Ya llevaba Pues Más de 20 años De casi 30 años La técnica De la foto Pues un fotógrafo Tomó una Foto Del original Y es más Hay No solo uno Sino estas son Vamos a decir Las más oficiales De todas Pero se tomaron Fotos En los años Anteriores Creo que incluso Tengo algún ejemplo De Mil Ochocientos Noventa y tantos La primera Que se Foto Que se hizo Dentro Lo original Cuando Hoy en día Tenemos a la derecha Pues La imagen Tal como se ve Entonces Pues lógicamente Pues está Está claro Que En algún momento Entre El 23 Y en la actualidad Pues ha sido retocada Se le han Abultado Los labios Se le ha dado Aquí Una papada Que no tenía En fin Los ojos También Parece como que Están Más abultados Hoy Que en la fotografía Pasada Bueno Entonces Aquí tenéis Aquí tienen Ustedes Una Una Colorización Que intenta Reconstruir El rostro Original Es evidente Que El pincel Que Que retocó Y que parece Que esto fue Durante el tiempo Que estuvo Oculta Guardada En una familia En la revolución Cristera Entre los años 26 y 29 Cuando se hizo Este Probablemente Estos Retoques Había detrás Había detrás Una intención De presentar Un rostro Más mestizo Que el rostro Original Más Moreno Podría decirse Es decir Que quizás El rostro Que se ha visto Durante siglos Pues Pues Es un rostro Más Hebreo Más Claro Más Lógico Con lo que es La Virgen Y que todas Esas Poesías Todas esas Alabanzas Que se hacen A la Virgen Como Como La Morenita De un modo De otro Pues Bueno Pues en parte En parte Pueden ser Debidas A este A este Retoque Que se ha hecho De su rostro Tengo que decir Que En La Virgen De Guadalupe En Extremadura Se le llama La Virgen Morena Pues Y es Oscura Y es negra Pero que Hay detrás Una Un Un texto Del Cantar De los Cantares Que dice Pues eso Que Estoy morena Porque Porque El sol Dios Me ha Puesto morena ¿No? De la cercanía Al sol Dios Pero Eso es una cosa Voy a decir Poética O Como eran En tiempos De San Lucas Cuando hizo Las Vírgenes Pues En aquel tiempo Eran todas Oscuras Todas las Vírgenes Y Había otras Épocas También En el Románico Se hacían Vírgenes Negras Pero Yo creo Que En el caso De la Virgen De Guadalupe No es No es Debido a la tradición Sino debido A un interés De hacerla parecer Más indígena Más parecida A lo indígena Con lo cual Hay toda una Tradición Indigenista En la interpretación De la Virgen De Guadalupe Que intenta Pues Como Valorar más Todo lo mexicano Dentro de Lo cual Bueno Tiene Por un lado El amor A la Virgen Pero por otro lado También Es Lógicamente Pues todo lo que sea No universalizar A la Virgen Es disminuirla En gloria Por tanto Yo no soy Partidario De todas esas Tendencias Indigenistas De las cuales Hay muchas Variedades Por ejemplo Ahora vamos a hablar Del nombre Ahí hay otra Tendencia Indigenista En las Interpretaciones De la Realidad Aquí tienen Ya Por ejemplo Colorizaciones Mucho más Bonitas Pues de Este De esta foto Del año 23 Con la Situación Actual Se puede ponerlo Un poco más Moreno Pero Conforme Yo creo que Conforme se la hace Más morena Se le Van los rasgos Originales De la foto Del 23 Volvemos a Cuanto más clara Aquí vemos Lo más clara Aquí vemos Pues más oscura Pues se va Indigenizando Más El rostro Bien Bueno Pues entonces Sobre la imagen Estas son las preguntas Que han Llegado Vamos a ver Sobre el nombre Dice Es cierto Que el nombre De Guadalupe Es una Reinterpretación Fonética De los españoles Sobre el verdadero Nombre Náhuatl Que pronunció La Virgen Bueno El tema del nombre No es un tema secundario El otro día En una de las charlas Estuve hablando Abundantemente Precisamente Del nombre A través del Guada Y luego La luz Del espejo Por tanto Decir que no es Guadalupe Su nombre Es Querer realmente Modificar Modificar Cuanto menos La tradición Y muy probablemente La historia Vamos a verlo Entonces Porque en la Sagrada Escritura Además El nombre No es algo casual El nombre Significa La naturaleza De una persona O su misión Recuerden Que en el Apocalipsis Dios nos va a dar A cada uno Un nombre nuevo Que eso lo sabe Cada persona Dice el libro Del doctor Ricardo Pérez De Tierra Amada Conocido Pues que es que Ese nombre Es único Entonces Decir que Que la advocación Tiene un nombre Que Que no es el que Ella misma Quiso darse Según los relatos Pues es Perigroso Porque va a afectar A muchas cosas De la propia Interpretación De lo que Del mensaje De la Virgen Por ejemplo Eva Significa Madre de todos los hombres Abraham Padre de muchedumbre De pueblos Moisés Salvado de las aguas Pedro Piedra Jesús Salvador Adán Se dice Que puso los nombres A los animales Dios Puso el nombre A las estrellas Por tanto El nombre Es importante Porque está hablando De naturaleza O misión De hecho Cuando los israelitas Estaban en los peores Momentos de su historia Pues invocaban Perdón y misericordia Por el honor Del nombre De Dios Dice Daniel No tardes Dios mío Por tu honor Pues has invocado Tu nombre Sobre la ciudad Y sobre tu pueblo No hago esto Por vosotros Casa de Israel Sino por mi santo nombre Profanado por vosotros En las naciones A las que fuisteis Manifestaré la santidad De mi gran nombre Profanado Entre los gentiles Porque vosotros Porque vosotros Lo habéis profanado En medio de ellos Reconocerán las naciones Que yo soy el Señor Oráculo Del Señor Dios Cuando por medio De vosotros Les haga ver Mi santidad Por ejemplo Cuando Jesucristo Enseña a orar En el Padre Nuestro Pues la primera petición Del Padre Nuestro Dice Santificado Sea tu nombre El nombre es Es vital Le preguntaré ¿Quién le diré Que me llame Que dice Que vaya A los israelitas Dice Yo soy Yo soy Es mi nombre En fin El segundo mandamiento De la ley de Dios Es No tomarás El nombre De Dios En vano Por tanto Ojo Con el No dijo Sino que Esto Sino aquello Hay que Se está jugando Con fuego Las fuentes Acerca del nombre De la Virgen De Guadalupe Están en el Nicambo Paua Es un Es Está escrito En vida De los que vivieron Los hechos En el año 1548 Unos 17 años Después de la aparición Está escrito En idioma Náhuatl De los indígenas Y por una persona Que conocía perfectamente Era un indígena Culto ya Culturizado Antonio Valeriano La escritura original Náhuatl Era de tipo jeroglífico Como los egipcios Como los mayas Entonces El Nicam Escribe Con alfabeto Latino Que transcribía Los sonidos Del idioma Esto lo empezaron A hacer Los Misioneros Y ya no escribían Con pajaritos Ni con florecitas Sino que escribían Con alfabeto Latino Y así está escrito Y así está escrito El Nicam El autor conocido Es Antonio Valeriano Erudito Hijo de una india Y de un español Y cuenta la tradición Ininterrumpida Desde 1531 Cuando fue la aparición Es un documento Es un documento Que tiene 218 versículos Que narra Entre un conjunto De circunstancias Narra Cuatro apariciones De la Virgen A San Juan Diego Dos El sábado 9 de diciembre 1531 Mañana y tarde Una El domingo 10 de diciembre Por la tarde Otra El martes 12 de diciembre Al amanecer Que es la principal La última El momento De la estampación Milagrosa De la imagen Como ya he dicho De la Virgen En la tilma El martes 12 de diciembre 1531 Ante diversos Testigos Una aparición más La famosa Quinta aparición A Juan Bernardino Tío de San Juan Diego Al amanecer Del martes 12 de diciembre De la que resulta Curado Instantáneamente De una enfermedad Grave En estado Terminal Y entonces El nombre De Guadalupe Se lo atribuye La Virgen A sí misma En la aparición Esta quinta aparición A San Juan Bernardino Le dice Le dice Y le dijo Como a él También se dignó Enviarlo a México Para ver al obispo Y que cuando Fuera a verlo Que por favor Le manifestara Le informara Con todo detalle Lo que había visto Y cuán Maravillosamente Se había dignado Sanarlo Y que bien Así La llamaría Bien así Se nombraría La perfecta La Virgen Santa María De Guadalupe Su amada imagen Bueno El nombre Guadalupe Ya lo decíamos El otro día Que proviene Del toponímico Del río Guadalupejo Próximo al lugar En que se aparece En que se aparece Milagrosamente La talla De la Virgen En Extremadura Hacia 1280 No 1315 Entonces tiene Guad Que es la raíz Árabe Que significa río Agua Utilizada en muchos ríos Lupejo Que es la contracción De las palabras latinas Lux Expeculum Espejo de luz Entonces esto es lógico Porque Extremadura Fue una región romana Y fue una región árabe Tiene las dos cosas Entonces Lupejo Es una pócope O sea Guadalupejo Y Guadalupe Guadalupe Suprime el sufijo Ejo Que tiene carácter despectivo En muchas ocasiones Como por ejemplo En el caso de tipejo ¿No? En conclusión Guadalupe Guadalupe significa río de luz Y espejo O reflejo Aquí tenemos el mapa Topográfico de esa zona Entonces Este es el río guadalupejo Aquí lo dice muy claro Y esta es La puebla de Guadalupe El lugar donde Se hizo Con motivo de La aparición de la Virgen de Guadalupe Ahí Entonces Los opositores al nombre Guadalupe Primero dicen que es un posible error De transcripción fonética La Virgen dijo algo parecido a Guadalupe En el idioma náhuatl En el que estaba hablando con San Juan Diego Y se tradujo por algo semejante Y conocido por los españoles Y así quedó Esto fue inducido porque La advocación mariana De mayor renombre Entonces entre los españoles Era Guadalupe Colón Estuvo en Guadalupe Allí Obtuvo la orden De los reyes católicos Para su viaje Colón Colón bautizó Con el nombre de Guadalupe La primera tierra De importancia En su segundo viaje Hernán Cortés El conquistador Y primer gobernador De México Cuando ocurre la aparición Era de Extremadura De Medellín Región en la que se ubica El monasterio de Guadalupe Y a veces se dice Hasta que Fray Juan de Zumárraga También era extremeño Pero esto no Él era vasco Y franciscano Que eso sí Los franciscanos Es una orden Tradicionalmente defensora Del dogma de la Inmaculada Entonces Se dice que En idioma náhuatl No existen los sonidos G y D Y entonces se proponen Alternativas fonéticas Para decir Que es lo que La Virgen Dijo Que se cambió Aquí tenemos Una de esas alternativas Cuátala Yo no sabría Pronunciarlo Que dice La que aplasta La serpiente Significa Otra De Cuátala Que La que aplasta La serpiente De piedra Evidentemente Entre los Dioses aztecas Estaban serpientes De piedra Por todos lados Esta otra alternativa Dice La que tiene su origen En la cima De las Rupi Y esta otra La que pone en fuga A los que les devoraban Bueno Solo los dos primeros Tienen un significado Mariano Y estos Están relacionados Con la inmaculada Aplastar La cabeza De la serpiente Como dice El Génesis Ahora bien Resulta que Donde tendría Que estar Siendo aplastada La cabeza De la serpiente En la imagen De Guadalupe No aparece Ninguna serpiente En sus pies Sino que aparece Un ángel Un ángel Sorprendentemente Y sin embargo En otras representaciones De la inmaculada Como la medalla milagrosa Pues sí que aparece Una serpiente Y no pasa nada Entonces En el texto Del Nicamo Pogua Que está escrito En Náhuatl Hay muchas palabras Españolas No es una cosa Por ejemplo Están en español Los nombres propios O en diminutivos Indigenizados Por ejemplo Juan Diego Le dice la Virgen Juan Zin Juan Diego Zin Juan Bernardino Todos esos nombres Están en español Don Fray Juan De Zumarra Está en español También están en español Las referencias A su nombre propio María Por ejemplo Se dice Ixpotli Santa María Que significa Virgen Santa María También la única Referencia a Jesucristo Que hay en el Nicán Totexmasquistinto Cuello Jesucristo Que significa Nuestro Señor Jesucristo Jesucristo está En español No está Indigenizado Incluso El nombre de Dios También Se dice Teotl Dios Verdadero Dios Por tanto Que haya palabras En español No es Por ejemplo Los cargos También México Obispo El obispo Está en español Por tanto Y por ejemplo Están indigenizados Los nombres Del Nicán Del Nicán Y llega Después de toda esta Parrafada Cambia y dice Santa María De Guadalupe Que significa Así bien se nombraría La perfecta Virgen Santa María De Guadalupe El narrador Identifica El toponímico Del lugar De la aparición Dos veces Dos veces con el nombre Guadalupe En español Dice In iteocalcino Tepeyacac Motoyac Guadalupe Que significa En su sagrada casita Del Tepeyac Que se llama Guadalupe Y en otra ocasión Dice Allá en el Tepeyac De renombre Guadalupe Por tanto Por tanto Esto de decir Que estaban hablando En nahuatl Y entonces ¿Cómo iba a decir Una palabra en español? Pues ya se ve Que las palabras en español Se usaban Lógicamente Como cualquier otro Los nombres propios Las cosas Toponímicas Etcétera Entonces se preguntan ¿Por qué tendría Que haber razones Para un nombre Nahuatl? Si hubieran deseado Que el nombre Fuera indígena Nada impedía A la Virgen Decir su nombre Nahuatl Pues la conversación Era en ese idioma Tampoco nada Impedía Al narrador Escribir Un nombre Nahuatl Pues Todo el documento Se escribía En nahuatl Luego Voluntariamente Hay que pensar Que la Virgen Y el narrador Utilizan un nombre En español A pesar de que La narración Y la conversación Transcurren en nahuatl Y un testimonio Es válido En la Sagrada Escritura Cuando hay dos testigos Aquí hay dos testigos La Virgen Y el narrador Por tanto Y luego Por último Lo que enseña La propia imagen De la Virgen De Guadalupe No hay ninguna serpiente En los pies De la Inmaculada Podía haberlo hecho Pero parece que Deliberadamente No No era el sitio Donde hablar De la serpiente Sin embargo Si que aparece Luz Escrito en los pliegues De la túnica Y el reborde Del manto Y además Hay una gran luz En toda la imagen Detrás de ella Espejo La imagen está Impresa Especularmente Porque las estrellas De su manto No están situadas Aleatoriamente Sino que reflejan La posición exacta Que tenían En el firmamento En el momento De la estampación Milagrosa Los mapas De estrella O planisferios Están hechos En proyección especular Por tanto Luz Y espejo Si están Serpiente Como vemos aquí Por ejemplo La medalla milagrosa Pues no está Luz Lo dice Muy claramente Ya lo dije El otro día Y Y las estrellas Están hablando De que El manto Están en espejo Todas las estrellas Por tanto Por tanto Hay que decir No La virgen No dijo Que significaba Guadalupe Y los españoles Entonces aprovecharon La situación Y dijeron La virgen de Guadalupe No, no, no La misma virgen Se llamó a sí misma Y el otro día Estuvimos hablando Toda la primera Y segunda Charla Dos horas Acerca de ese Significado Del río Y de lo que Todo eso traía El río Del agua de vida Del árbol de vida Etcétera Del apocalipsis Es como convienen Estos Significados A la Jerusalén Celestial Perdón A la Jerusalén Nueva Jerusalén A los materiales Etcétera Entonces Y de hecho Bueno pues En el Instituto De Estudios Guadalupanos Se habla Mil veces De que Esta teoría De que dijo Otro nombre Pues es una teoría Falsa Lejos de toda Documentación Y de toda Corrección Bien Dice ¿Cómo evangelizó La tilma A los indígenas? Bueno pues Decía el otro día Que La imagen de Guadalupe Es un quinto evangelio El autor Es celestial Es Dios mismo Es un consecuencia De un milagro Que Es un evangelio Pero que Habla Pero que no está escrito Está en imagen Eso se llama Un códice Que Códice es Pues Algo Un medio De comunicación No alfabético Sino que Por medio De dibujos De imagen De modo que Cada detalle Puede ser Entre comillas Leído El sol Pues Tiene un simbolismo La luna También Las estrellas Las estrellas También Las flores Los cerros Las plumas Los colores Y los glifos Del vestido Etcétera Todo puede ser Ley Los indígenas Lo entendían Igual que nosotros También Porque Nosotros también Vemos Detrás de esta imagen Una inmaculada Para nosotros Es un códice También O sea Esto de que Odice No es solo Una cosa Para los indígenas Pero especialmente Para ellos Y entonces Ella Quiso Adoctrinar Cuando miraban La imagen Con unos Elementos Que Hoy comprendemos Y otros que todavía Son incomprendidos Aquí tenemos un ejemplo De un códice Códice Escalada Que viene a narrar Realizado en 1548 Encontrado en el siglo XX Por un sacerdote Jesuita Que informa Sobre la aparición Del Tepeyac Bueno pues Cuando los Indígenas Se iban a la Capilla Primero Primera iglesia Y veían La imagen De la Virgen De Guadalupe Lo primero que les llamaba La atención Dentro De ese planteamiento De códice Era El realismo Fotográfico De la figura Porque ellos No tenían Ese tipo De arte Su arte Es todo Las piedras Aztecas Etcétera Pues son Pues son De formaciones De las No realistas De la De la realidad Entonces El hecho De que ellos Vieran por primera vez Una imagen Realista No dejaba Hueco A interpretaciones Irreales Sobre la persona Y el mensaje Que transmitía Segundo Aquello para ellos Aquella mujer Era la figura Era de una Emperatriz O princesa De alto nivel Social Porque Utilizaba Un manto Del color Reservado Al emperador Al emperador Azteca Por otro lado Ellos inmediatamente Se dieron cuenta De que la figura Estaba eclipsando Al sol El sol Era su máxima Devinidad Y ella se atreve A ponerse delante Entonces Es evidente Que es importante Esta mujer Que está ahí delante Y aparece Entre nubes Como llegando Del cielo Y Está sostenida Por un ser Con rostro humano Y alas Y esas alas Tienen las plumas De los bellos colores De un pájaro Muy fino Que era el Tinizcán Para ellos Había toda una cultura De las plumas Y de los colores De las plumas Entre los Sacerdotes Y los indígenas Ella Esta mujer Está en actitud Serena No está en una actitud Amenazante Como los dioses Aztecas Tenía una mirada Tierna Y estaba Como en oración Pues sus manos Unidas Y probablemente Las tenía unidas Y probablemente Estaba adorando A Dios A través De un paso De baile Que ejecuta Con la rodilla Flexionada Su cabeza Su cabeza Inclinada Les mueve A confianza Y no a reproche O a temor A pesar de que sea Alguien Importante Sobrenatural Que viene Que viene Que viene del cielo Pero además Por otro lado Describe A una mujer Virgen Por el tipo De peinado Y por la cinta Con lazo Que lleva En el vientre Y a la vez Es evidente Que está embarazada Lo cual Eso ya No es propio De los conocimientos Indígenas Porque ser virgen Y estar embarazadas Es un misterio Algún misterio Nuevo Ya está Evangelizando La virgen Yo vengo De Dios Y soy madre Voy a ser madre Y voy a ser madre Y voy a ser virgen Soy virgen Y entonces Todo esto Está siendo Está recibiendo Eso que le dice A San Juan Diego Soy La Madre Del verdaderísimo Dios La siempre virgen María Madre Del verdaderísimo Dios A Juan Diego Se lo dice En agua Hablando Al resto De los indígenas Se lo dice Con toda esa simbología Que tiene Este códice Además ve que Hay una flor dorada De cuatro pétalos Que se dibuja Sobre la túnica A la altura del vientre Que ellos conocían Muy bien Esa Esa Flor Que era El Nahu y Ollín Signo Del origen De la vida Del principio Y fin Del centro De la historia Está diciéndoles Que quien lleva En su Vientre Es a Dios Todo esto Era Simplemente Por observación De lo que tenían Delante Por tanto Su vientre Era la morada De Dios Y ella era La madre De Dios Virgen Fíjense Si está Evangelizando Por otro lado Su manto Estaba cubierto De estrellas Lo cual Les lleva a pensar Que es Reina De las estrellas Reina Del cielo Ellos Las estrellas Era algo Muy importante Toda su vida Diaria Estaba gobernada Por el movimiento De los astros Su calendario Estaba ligado A los ciclos Repetitivos De Venus Y el sol Y entonces Era día Que comenzaba Un nuevo Un gran ciclo La túnica Era del color De la tierra Y los adornos Eran dorados De vegetales Y flores Que estaban Sobre la túnica Esto les hace ver Su vida En ella Con optimismo Y de un modo Poético Porque tenían Toda una cultura De las flores Ella pisa La luna negra La luna negra Es luna nueva Es el momento Del comienzo Del ciclo Mensual Para muchas culturas Y a su vez Ella está Pisando la luna Apoyándose En la luna La luna El nombre De México Mexicano Tatelolco Y todo Pues Precisamente Significaba En el ombligo De la luna Ella Se está Apoyando A la vez Que está Pisando Toda una serie De conceptos De aquella cultura Les traía Otra cultura Que era La del broche En el cuello De la mujer Que tenía Una cruz Y que Y que les Y que les Está Dirigiendo Seguir Las enseñanzas De estos Españoles Misioneros Que os han Traído La cruz Y que la cruz La tenían Omnipresente Ellos veían Muy bien Que veían Muy claramente La cruz Y allí Ella traía Esa cruz Por tanto Ella les ha Evangelizado Simplemente Mirando Mirando Allí Y también Voy a decir Para nosotros También es Códice No solo es Códice Para los Indígenas Porque Los simbolismos No solo son Para los indígenas También para los Cristianos Y desde luego Hay Muchas Cosas Que está diciendo Esa imagen Ya he dicho Muchas veces Que todavía Nosotros No No nos Enteramos Del mensaje Y decía Que es Una imagen Que es Inmaculada Y es Asunción Pero Ni las Inmaculadas Que nosotros Pintamos Ni las Asunciones Que nosotros Pintamos Están como La que pinta Dios La que pinta Dios Está embarazada Y nosotros Todavía No entendemos Lo que Significa Ese No lo entendemos Porque no la Pintamos Nunca Embarazada Y la mujer Del apocalipsis Es exactamente Eso La mujer Va a dar A luz Con dolor No es Jesucristo A quien Va a dar A luz Y ella Nos lo está Evangelizando Desde hace Cuatrocientos O quinientos Años Y todavía Para nosotros No es un Códice Para nosotros No nos Manda el Mensaje Lo cual es Un grave Error Entonces podemos Rezar esta Última oración La rezo Con todos Ustedes Hazme Señor Un pequeño Guadalupano Espejo Terzo Como nuestra Madre De la Voluntad Del Padre Creador La sabiduría Del Hijo Redentor Y el amor Del Espíritu Santo Santificador Pequeña Sacasita Sagrada Que albergue La hostia Viva Que por la Humanidad Constantemente Se ofrece Con María Y José Por una Eternidad Amén Amén